I'm a bitch, I'm a boss Déjame estar me ven Déjame estar me ven Déjame estar me ven Déjame estar me ven Te gusta perrear tu amiga me lo con Te gusta perrear tu amiga me lo con Te gusta perrear tu amiga me lo con ¿Te gustas perrear tu amiga me lo? Oh Oh ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!